y cómo le pareció la manera que se inventó el gobierno venezolano para expropiar el último de los periódicos más o menos independientes que había el nacional a no una multa pues impagable simplemente impagable una indemnización a favor de diosdado cabello por millones de dólares luego de hecho diosdado cabello hoy es el dueño del nacional sí entonces acabaron acabaron con la oposición y a quién le importa eso a nadie quién se preocupa por lo que pasa en venezuela nadie o si no y hay que y hay que ver cuál es la explicación de qué es lo que lograron desbloquear de fondos de venezuela para pagarle el mecanismo covax eso habrá que mirarlo con mucho detenimiento porque dicen que han logrado acceder a unos francos suizos de venezuela hay que ver de dónde sale ese dinero